Bienvenidos queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor a Este, su espacio, su programa Pastores con Olor a Ovejas. Hoy tenemos un programa interesantísimo para todos ustedes. Vamos a reflexionar sobre el Evangelio de esta semana, pero también vamos a ver una introducción a la Declaración Dignidad Infinita sobre la Dignidad Humana del Papa Francisco. De manera que tenemos todo un banquete para todos ustedes. Quédese con nosotros en este, su programa Pastores con Olor a Ovejas. Gracias, gracias por estar en sintonía, gracias por estar ahí disfrutando de Pastores con Olor a Ovejas. Como le dije, tenemos un banquete hoy en día, como siempre. Y gracias a Dios nos acompaña nuestro arzobispo, Monseñor Francisco Soria Acosta. Monseñor. Con mucha alegría aquí vamos a compartir este programa junto a Monseñor Amable, a ustedes, queridos hermanos y hermanas. Mucho gusto de estar con ustedes en Pastores con Olor a Ovejas. Monseñor Amable, una alegría tenerle nuevamente. Les saludo a cada uno de los que nos siguen a través de Televida y demás medios. Es siempre un honor y una alegría, pues, el llegar hasta sus hogares o los lugares donde se encuentren con este, su programa, Pastores con Olor a Ovejas. Y como ustedes saben, siempre comenzamos con la palabra de Dios, con el Evangelio de la semana. Y tenemos nuestro diácono Rafael Martínez que lo proclama. Diácono, ¿cómo está? Muy bien, gracias al Señor. Y contento de estar aquí al lado de ustedes, de mis pastores, dándome fuerza y ánimo para seguir hacia adelante en mi ministerio. Vamos a proclamar el Evangelio de hoy, tomado de San Juan. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Yo soy la verdadera Vic, y mi Padre es el Labrador. A todo salmiento mío que no da fruto, lo arranca. Y a todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por las palabras que le he hablado. Como el salmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vi, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vi, ustedes los salmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que desean y se les realizará. Con esto recibe gloria a mi Padre, con que den fruto abundante, así serán discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos aquí en este Evangelio de San Juan una hermosa, se le llama perícopa, un hermoso párrafo donde nos hace ver la vida cristiana, lo que es la vida cristiana, lo que es nuestra relación de nosotros como discípulos del Señor, como creyentes y nuestra relación con el Señor. Y a mí me gustaría traducir dos palabras que trae el Evangelio. El Evangelio habla de la vid y habla de sarmiento. Esas dos palabras me gustaría traducirlas. La vid. La vid es la mata de uva. Diríamos el tronco. Entonces la traducción que yo le hago aquí es, que dice Jesús, yo soy el tronco. El tronco de la mata de uva. El tronco. La mata de uva. Y ustedes son los sarmientos. Los sarmientos lo que quiere decir es las ramas. Las ramas donde va a echar frutos. Y en este sentido vemos la necesidad que hay de esa correlación entre el tronco y la rama. Dice Jesús, yo soy la rama, yo soy el tronco y ustedes son los sarmientos. Si ustedes no están unidos al tronco, es decir, no están unidos a mí, no pueden dar frutos. Ahí tenemos el primer tema de reflexión. El primer llamado que el Señor nos hace a estar unido al tronco. A estar unido a Jesús que es el tronco. Segunda reflexión. Estamos llamados también a dar frutos. Para dar frutos hay que estar unidos al tronco. Si no damos frutos, entonces hay que cortarnos. Nos podan. Nos podan. Nos quitan. La rama que no da frutos se quita. Se corta. Y entonces la mata viene renovada para dar más frutos. Dos ideas de reflexión. Dos llamados. Primero, a estar bien unidos a Cristo que es el tronco. Bien unidos. Segundo, estamos llamados a dar frutos. Todo sarmiento que no da frutos, toda rama que no da frutos se corta para que la mata, la vida, dé más frutos. Bien, esa poda podríamos decir que tiene dos dimensiones. Una dimensión personal. En la vida tenemos que ir haciendo podas en nuestra vida de fe, en nuestra experiencia de fe, de actitudes, de formas de relacionarnos. Y también hay una poda pastoral. El obispo, cuando entiende que en una comunidad hay un sacerdote que a lo mejor no está dando los frutos porque ya se cansó, por cualquier razón, pues tiene que buscar la forma de que esa comunidad esté al frente de alguien que la dispuje, que la eche para adelante. Y lo mismo el párrafo en la comunidad, cuando hay un dirigente de un grupo y una pastoral que está cansado por la razón que sea, que no funciona, tiene también, tiene la necesidad de podar. Siempre la poda es difícil, la poda es dura, la poda nos duele, pero la poda hace que resurja, como decíamos el señor ahorita, la vida, lo nuevo y siempre es para bien. A mí me encanta cuando dice yo soy la vida, nosotros amiento, el que permanece en mí y yo en él, ese da muchos frutos. Y es que ese evangelio, el señor nos llama a permanecer. Ese verbo hay que sotolinearlo, subrayarlo, resaltarlo porque es permanecer en Cristo. Permanece en mi amor, permanece en la fe, permanece en la iglesia, podemos decir también, permanece en el grupo, en el movimiento, en la comunidad, en el carisma. Permanece para que pueda dar fruto, fuera del señor y fuera también no se puede dar fruto. No vaya a suceder como el pueblo de Israel, que se esperaba, el señor esperaba frutos y abundantes, buenas uvas. Y cuando viene a ver lo que dio fue a gracias. Unas uvitas inservibles que no eran buenas para el vino, ni tenían casi sustancia. Permanezcan en mi amor. Sí, bueno, mis pastores acaban de realmente de reflexionar sobre, profundamente sobre el evangelio de hoy. La vi que es Jesús. O sea, que a mí no me queda otra cosa que seguir permaneciendo adherido a la vi que es Jesús. Y podemos ver algo particular del evangelio, que los diferentes párrafos que hay en este evangelio, todos tienen la palabra permanece, permanecer, permanecer. O sea, insistiendo que tenemos que estar siempre adherido al tronco que es Jesús. Ese tronco que hace dos mil años se sembró y tenemos un tronco milenario desde antes de su sembrada aquí en la tierra, ya ese tronco estaba dando fruto. Era Jesús. Por eso, a cada uno de nosotros, como pueblo de Dios, nos adherimos a Él para poder dar fruto en este reino de Dios que queremos seguir trillando en el mundo. Y dice el Señor que si permanecemos en Él, podemos pedir lo que queramos. Naturalmente, si estamos unidos a Él, no vamos a pedir cosas en contra de su voluntad, porque una forma de permanecer en Él es estar en su palabra. Pero en nuestra vida de fe, en nuestra experiencia pastoral, experimentamos eso. Cuando permanecemos unidos a Jesús en la oración, en su palabra, Él mismo va abriendo los caminos, Él mismo va allanando la senda, Él mismo va poniendo los medios, medios humanos y cualquier otro tipo de medios. Y eso es realmente maravilloso. Y luego se convierte en motivo de acción de gracias al Señor por esa presencia y por ese ir con nosotros. Ha sido una promesa suya. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si permanecemos en Él, entonces veremos los frutos. Permanecer es como una necesidad para nosotros. Permanecer unidos al tronco, permanecer unidos a Jesús. Tenemos la obligación de permanecer unidos al tronco que es Jesús. Y eso para poder dar fruto. Porque también tenemos la obligación de dar frutos. El que no da frutos no sirve. Tenemos la obligación de dar frutos. Y pues con esas dos ideas tenemos que vivir permanentemente. Saber que si no damos frutos se nos va a cortar. Se nos va a cortar de la mata. Porque estamos ocupando un sitio que no merecemos ocupar. En la iglesia, en la sociedad, en la familia, en toda parte tenemos que dar frutos. Fruto de servicio. Fruto de bondad. Fruto de amor. Fruto de solidaridad. Por eso es importante que nosotros nos unamos cada día más a Jesús. Que es nuestro tronco, nuestra vid. Y para poder dar frutos. Muy bien, con ese llamado a frutificar en nuestra vida, vamos a una breve pausa y después retornamos con ustedes en su programa Pastores con Olor a Ovejas. ¡Gracias! 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 Gracias por su sintonía. Muchísimas gracias por estar ahí disfrutando de su programa Pastores con Olor a Ovejas. Y en esta sesión vamos a hablar de una declaración que el Santo Padre ha emitido recientemente un documento muy, muy importante para toda nuestra iglesia universal. Se llama Dignidad Infinita. O sea, sobre la dignidad humana. Y esa dignidad humana que tanto recarga la iglesia y los documentos. ¿Verdad, monseñor? Así es. Yo creo que lo primero es situarnos un poco en el contexto en el que sale este documento. Un contexto de guerra, un contexto donde en muchos países se ha probado el aborto, la eutanasia. Donde la persona parece ser muy consciente de sus derechos, sin embargo, parece contradictorio con la misma dignidad humana. Entonces, este documento viene a situar ese valor fundamental de toda persona que es su dignidad. Que no depende de ninguna realidad humana, ni de ninguna estructura, ni ningún condicionamiento social, político, religioso. Es por el hecho de ser persona. Es la única criatura que Dios ha amado por sí misma. Y ya eso es mucho decir. Que Dios ame al hombre por sí mismo. Y lo ha demostrado enviando a su propio hijo a dar su vida, a dar su sangre por la humanidad. Entonces, ¿qué valor tan grande tiene la dignidad humana? ¿Y qué importante es para construir la fraternidad, el hacernos conscientes del valor de la persona humana por encima de toda realidad, de todo condicionamiento? Realmente tenemos ahí, yo diría, un fundamento que no cambia, que de ninguna manera puede cambiar, lo que es la dignidad de la persona humana. ¿De dónde viene esa dignidad? Está bien claro, en la Biblia está fundamentada, la dignidad de la persona viene de Dios. De ser una criatura de Dios, de ser hijo de Dios. Es lo fundamental para contemplar así este valor, este elemento que es fuerte, este principio de la dignidad de la persona humana. Incluso, como vamos a ver luego, hay algo que después se habló. Después de tener claro que la dignidad viene de Dios, fue que se habló de los derechos de la persona. La Declaración Universal de los Derechos de la persona fue reciente, año 48, 1948, se habló de los derechos de la persona. Pero antes que eso, teníamos ya este fundamento, este principio de la dignidad de la persona humana, como hijos de Dios, como criatura hecha a imagen y semejanza de Dios. Oigan eso, eso está en el libro del Génesis. Y hay que decir también que la iglesia, la luz de la revelación, reafirma y confirma absolutamente esta dignidad odontológica de la persona humana creada a imagen y semejanza de Dios y redimida en Cristo Jesús. Pero sigue diciendo todavía, de esta verdad, extrae las razones de su compromiso con los que son más débiles y menos capacitados, insistiendo siempre sobre el primado de la persona humana y la defensa de la dignidad. Y antes mismo de la revelación, la razón también comulga con esta verdad. A la persona se le ha definido siempre como animal racional, esa capacidad de razonar, que no se refiere solamente a la capacidad intelectiva, sino también a su capacidad de amar, a su capacidad de autodeterminarse, de decidir. También la sola razón habla de esa profundidad inherente al ser humano y que no la quiere, sino que la recibe como don, como gracia. Tampoco podríamos decir puede pretenderla, es una gracia, un don de Dios que lo da por el mismo hecho de ser creados a su imagen y semejanza. La dignidad, precisamente, del ser humano es lo más grande que tiene este mundo. Lo más grande, porque fue el don que Dios le regaló a cada ser humano, diferente a cualquier cosa que le haya creado. La dignidad del ser humano. Por eso, esta dignidad oncológica y el valor único y eminente de cada mujer y cada hombre que existen en este mundo, fueron reconocidos con autoridad en la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Al conmemorar el 75 aniversario de este documento, la Iglesia ve la oportunidad de proclamar una vez más su convicción de que, creado por Dios y redimido por Cristo, todo ser humano debe ser reconocido y tratado con respeto y amor, precisamente por su dignidad inalienable. El mencionado aniversario ofrece también a la Iglesia la oportunidad de aclarar algunos malentendidos que surgen en menudo en torno a la dignidad humana y de abordar algunas cuestiones concretas y graves y urgentes relacionadas con ella. Hay que decir también, Diácono, que la Iglesia en su misión, en el Evangelio, ha impulsado realmente y se ha esforzado en afirmar esa libertad y promover los derechos de la persona, la dignidad. Eso no es nuevo, como dice nuestro arzobispo. Hace mucho la Iglesia está haciendo un llamado, promoviendo la dignidad humana, promoviendo los derechos humanos, de manera que es algo realmente que va en la misma esencia de la Iglesia. Pero me encanta cuando el Santo Padre Pablo VI, que ustedes saben que llevó adelante el Vaticano II, decía, ninguna antropología iguala a la antropología de la Iglesia sobre la persona humana. También es importante notar que la dignidad humana es un principio fundamental de la fe, como acabamos de decir. Y de ahí se deriva toda una explicitación de la justicia en los profetas, en Amós, en Isaías, que denuncian las injusticias, que ponen también al huérfano, a la viuda, al pobre, como personas por las cuales el rey también debe trabajar y el pastor debe sacrificar su vida y el profeta denunciar toda vejación, toda injusticia. Y, por supuesto, también es el fundamento de la política. El Estado se fundamenta sobre ese principio de la dignidad de la persona humana y de ahí se derivan los demás, la solidaridad, la subsidiariedad, el mismo bien común, todos los derechos humanos. En fin, que este principio de la dignidad humana es fundamental, tanto para la vida de fe y unida a la vida de fe también la vida social y política. Hablando de principios, la dignidad humana como principio, a mí me gusta establecer la diferencia. Principio, ¿qué significa un principio? Es algo sólido, algo fijo, no cambiante, no cambiante, distinto a criterios. Los criterios pueden cambiar dependiendo de las circunstancias, dependiendo del lugar o del espacio y de las condiciones. Los criterios cambian, pero los principios no cambian. Por eso la enseñanza de la iglesia se fundamenta en eso, en algunos principios que no cambian. Y por eso, por ejemplo, el derecho a la vida, el respeto a la vida, eso no cambiará, no puede cambiar, porque es un principio. Recuerdo muy bien la enseñanza de nuestros antepasados, que tenía muy, muy claro esto, la palabra principio, y ante, recuerdo un amigo mío, que ante un muchacho que le mandaron a trabajar, a ayudarle a trabajar, el muchacho iba trabajando así como, haciendo unas cosas como le parecía, y él le preguntó, vengan acá muchachos, ¿tu papá no te enseñó a trabajar? Sí, digo, pero ¿cómo te enseñó? Y él dice, porque se veía que no tenía principio. Trabajaba, pero sin nada claro, sin principio. Y es que los principios son fundamento de la vida, fundamento de, para las costumbres, y orientan a las personas, no cambian, no son relativos los principios, no son relativos. Entonces, estamos de frente a un principio que no cambia, que no es relativo, y que es lo que la iglesia enseña permanentemente. Pues un principio que tenemos nosotros aquí es que hay pausa en cada equitiempo. Vamos a una breve pausa y de nuevo retornamos con todos ustedes. Muchísimas gracias por estar ahí en sintonía con este espacio Pastores con Olor a Ovejas. Aquí estamos debatiendo un poco sobre esos principios, esos criterios, esas normas. ¿Realmente fue una, invitar a una pausa es una norma, o un principio, un criterio? ¿Quién me ayuda, Monseñor? Eso mismo, lo que decía Monseñor, pues un principio es algo inamovible, que pasa el tiempo y sigue siendo, incluso llega a la eternidad, porque la dignidad también humana, pues así Dios lo ha querido, pues es tan grande el hombre ante Dios, que Dios se hace una sola cosa con nosotros. Cada vez que comulgamos, estamos haciéndonos una misma realidad con el mismo Dios. Y me han oído decir otras veces también que Jesús baja a la tierra solo como Dios, pero ya cuando sube, sube como verdadero Dios y verdadero hombre. Lo que quiere decir que los humanos tenemos la vocación de entrar en el mismo seno de la Santísima Trinidad. Allí donde está nuestra cabeza, así lo confiesa la Iglesia, también entrará el cuerpo que somos nosotros, que somos la Iglesia. Entonces, ¿qué grande es el ser humano? El ser humano está por encima incluso del pecado. Y es justamente por esa dignidad. El hijo pródigo se fue y se embarró, pero allá en el fondo tenía algo que no se había contaminado y pudo recapacitar con el auxilio del Espíritu, el auxilio de la gracia y volver nuevamente a recrearse, porque hay un subtrato, un fondo que no cambia, que no se altera con ningún condicionamiento que pueda, podríamos decir, afectar a la persona humana. Hay que decir también, señor, me voy un poquito atrás en el contexto del documento, de la declaración de dignidad infinita, que estamos viendo esta declaración sobre el Santo Padre que habla de la dignidad humana en un tiempo cambiante, en una época realmente donde estamos en cambio. y que hoy en día algunas culturas realmente están cambiando tanto, incluso introduciéndose el ser humano en lo que es ya la parte de la biología y también muchos cambios de mentalidad con esta ideología de género. Recuerdo yo una noticia que salió de España cuando un doctor le hizo un cambio de género a una joven y entonces cuando la joven se vino a dar cuenta de que le habían cambiado sus órganos, entonces la joven demandó a los doctores. ¿Y por qué? Porque ella no tenía tan claro eso, pero ya la operación estaba hecha. Entonces cuando ella se vino a dar cuenta realmente de lo que conllevaba todo eso, le puso una demanda. Y eso fue realmente un tiempo, es un tiempo difícil porque muchos jóvenes se llevan de la emoción, se llevan de la ideología y cuando realmente vienen a caer en sí, ahí está en tremenda situación, tremendo problema. Por eso la dignidad humana es que hay que respetar, hay que valorar el ser humano, los documentos de la iglesia también están en ese sentido. A mí me gusta el punto número 4 cuando dice que San Juan Pablo II en el 1979 afirmó durante la tercera conferencia del Episcopado Latinoamericano en Puebla, decía la dignidad humana es un valor evangélico que no puede ser despreciado sin grandes ofensas al Creador. Qué importante ese principio, no puede ser ultrajado sin constituir una grave ofensa al Creador. Y por eso podríamos decir cuáles serían las consecuencias prácticas en la vida ordinaria, en la vida política, en la medicina, de atentar contra esta realidad profunda de la dignidad humana. Y hoy que estamos en medio de tantos avances médicos, podríamos preguntarnos, ¿tiene la ciencia derecho a hacer todo lo que puede hacer? En la política también, la trata de blancas, como llaman, de las personas, los abortos, los feminicidios. Todo eso constituye una gravísima ofensa al mismo Dios por atentar contra este gran valor de la dignidad humana. Y toda esa ofensa contra la dignidad de la persona humana se hace, la práctica que hay hoy día es porque se está ignorando a Dios. Se está viviendo de espalda a Dios, los valores de Dios, el valor de Dios en la sociedad de hoy se está rechazando y por eso se cae en estas violaciones a la misma dignidad humana, la dignidad de la persona humana. Entonces, en el fondo es un rechazo a Dios, es un rechazo a lo divino, a lo espiritual, un rechazo a Dios. Hay que decir también que cada ser humano viene revestido de una dignidad particular según su rango y dentro de un orden determinado, dice el documento. Por supuesto que podríamos decir también hay un orden en la sociedad, no es lo mismo la dignidad, podríamos decir, del presidente por el cargo que ostenta o del santo padre, el papa o del arzobispo o de cualquier otra persona, por la dignidad, por el puesto, por la misión que el Señor le ha encomendado, esa persona también tiene unos derechos, podríamos decir, tiene también, se le debe rendir un honor, un respeto, porque así Dios se lo ha concedido. Incluso en la iglesia el atentado contra el sumo pontífice representa un pecado sumamente grave o en la línea de la que hablaba también Monseñor Osorio hace un momento la profanación de las especies eucarísticas, otro pecado horrible porque es ofender lo más grande, lo más santo, la fuente de todo lo que es y lo que existe. Y dentro de la revelación bíblica, el punto número 11 de la declaración dice y enseña que todos los seres humanos poseen una dignidad intrínseca porque han sido creados por Dios a imagen y semejanza. Y en la Sagrada Escritura vemos que Dios ha hecho al hombre, hágase al hombre a nuestra imagen y semejanza y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza hombre y varón los creó así dice también y que también la humanidad tiene una cualidad específica que lo hace no reducible a la pura materialidad. O sea que hay para todo en el documento muy interesante. Yo me preguntaría cómo va la dignidad la dignidad humana en República Dominicana cómo va la parte de la dignidad humana precisamente en estos momentos en qué sé yo en nuestros barrios muchas veces es vulnerable el respeto a la vida humana o muchas veces hay personas que atentan contra su propia existencia que lamentable porque la vida es sagrada y solamente solo Dios la da y él mismo la quita solo Dios la da y la quita ¿verdad que sí? Yo creo que es importante seguir trabajando todos la iglesia la sociedad en dos líneas fundamentales La primera es la formación Yo debo tener claro mis principios sobre qué yo fundamento mi vida Los discípulos mismos se vieron en esa encrucijada quisieron dejar a Jesús y ahí salió Pedro diciendo Señor ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna La palabra de Dios sigue teniendo la misma fuerza la misma energía el mismo valor y sobre esa palabra se fundamenta este valor fundamental de la dignidad humana por tanto ¿qué responsabilidad tenemos nosotros los maestros los sacerdotes los responsables de grupos comunitarios de enseñar a nuestra gente su valor de su dignidad pero no lo que a mí se me ocurra no también tengo que tirar páginas para la izquierda y la iglesia como bien señalaba ahorita el padre Kennedy citando al papa Pablo VI tiene una rica antropología entonces desempolvemos todos esos principios y fundamentemos nuestras vidas sobre algo sólido porque en definitiva también lo necesitamos y si esta sociedad hoy camina a la deriva que no sabe para dónde va es justamente porque ha echado de lado como decíamos señor ahorita también los principios los fundamentos que luego pues llevan a una acción concreta dentro de la iglesia dentro de la sociedad y la otra línea es entonces a nivel práctico que yo puedo hacer para que en mi comunidad mejore la salud mejore la higiene mejore las relaciones con los demás como me hago también un agente de paz en medio de tantas violencias en nuestras familias y eso hay que ver sería bueno también un mensaje a toda la nuestra feligresía para cuidar de su entorno de la dignidad humana y que también todos podemos aportar nuestro grano de arena con ese respeto al otro con ese respeto también al ser humano incluso al creador y cuando yo me siento conforme conmigo mismo como Dios incluso me ha hecho lo que soy respeto también lo que soy porque el señor nos ha creado a cada quien tiene su su forma su manera entonces ya también estamos respetando incluso la misma creación no lo mismo uno que el otro entonces todos estamos llamados a ese respeto y a fortalecer ese es el término que estaba buscando fortalecer esa dignidad humana también también pues reconocer este valor debe suscitar en nosotros una actitud de agradecimiento de agradecimiento a Dios en que lugar nos tiene Dios tiene Dios a cada criatura a cada persona por eso como dice el salmo como pagaré al señor todo el bien que me ha hecho ojalá ojalá que cada persona sea cristiano o sea de cualquier denominación religiosa que podamos entender esto como podemos pagar al señor todo el bien que nos ha hecho y sobre ese principio y el principio de la única paternidad pues construyamos también una sociedad cada día más justa y más fraterna más fraterna porque hace falta fraternidad en nuestra sociedad hace falta compañerismo hace falta hermandad en nuestros sectores en los barrios en la familia todos realmente todos somos hermanos fratelli tutti dice el Papa Francisco en ese documento hermanos todos y a eso estamos llamados a veces tanta violencia en las calles en los tapones que se arman muchas veces se desesperan se angustian hasta para esperar que un semáforo cambie ya muchas veces aparecen personas irritadas incluso tiempo atrás hasta por un parqueo ya se saca el arma del reglamento y se atenta contra el hermano entonces hermanos todos esa dignidad ese compañerismo y esa hermandad y eso es lo importante que hay que tener en la vida pues nada vamos a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes en este su espacio pastores con olor a la vez a la vez Gracias por ver el video. Gracias por su sintonía, gracias por estar ahí en su programa Pastores con Olor a Ovejas. Ahora vamos a pasar a la agenda de nuestra Alquidiosa de Santo Domingo. Ustedes saben que tenemos una iglesia dinámica, una iglesia que va, cada día tiene actividades, congresos, conferencias, diferentes talleres, retiros y un conjunto de actividades más. Por eso vemos cada día, como hay en diferentes zonas, diferentes vicarías y parroquias, un movimiento y una evangelización constante. El día 19 de abril, señor amable. Más bien el 18 nos reunimos allá en la Vicaría Episcopal Territorial Norte, el Colegio de los Diáconos de esta Vicaría, para elegir la nueva directiva. Estuvieron ahí, salió como coordinador general el diácono Salatiel. En un primer momento agradecimos a la directiva anterior por el trabajo que hizo en todo lo que es la coordinación, la formación, la organización de los retiros, las convivencias con las familias de los diáconos, en fin, que hicieron un trabajo loable, encomiable. Y sabemos también que esta nueva directiva, ahora presidida por el diácono Salatiel, pues hará un gran trabajo y que será para mucho bien para este Colegio de Diáconos de nuestra Vicaría Norte. Me alegra mucho que haya sido elegida la directiva vicarial de Santo Domingo Norte. Teníamos una reunión, convocamos para la elección de la directiva del Distrito Nacional, pero no hubo quórum, no la pudimos hacer porque no hubo quórum para hacer las elecciones. Y está pendiente. Como saben, todas las actividades y todos los grupos, las pastorales, estamos dándole esta organización, conformando los equipos, los organismos, según las vicarías. Según las vicarías, cada vicaría con su organización. En este caso, en el caso de los diáconos, después que tengan cada vicaría su directiva, entonces se formará la directiva arquidiocesana, con los participantes de las vicarías. El sistema es la metodología que estamos siguiendo desde hace mucho. Muy interesante esa forma, esa estructura de los diáconos permanentes. El día 21 de abril hubo una toma de posesión, parroquia San Pablo Apóstol, Pedro Obran, que ha presidido nuestro arzobispo, Monseñor Francisco Soria. Ahí estamos, Monseñor. Qué alegría en esa toma de posesión. Hemos roto así como una tradición esa parroquia. Siempre como que estuvo dependiendo de la otra parroquia que está al frente ahí, la parroquia San Pedro Clavel. Y el párroco de San Pedro Clavel era el párroco de esa parroquia. Y hemos querido como independizar, dar vida propia a esa parroquia, la parroquia San Pablo Apóstol. Hemos confiado la dirección a un padre nuevo, el padre Ailín, que confiamos que va a hacer buen trabajo. Hay mucha gente ahí de ese lado, en Pedro Obran. Pedro Obran es un pueblo grandísimo. No es el cacerío que había antes cuando se le llamaba el 28. Es una ciudad y por eso queremos fortalecer la pastoral, la vida de la iglesia en esa ciudad, Pedro Obran, que es un municipio. Entonces, tuvimos esta celebración bonita, de verdad. Excelente. Desde aquí nuestra felicitación al párroco, el padre Ailín. Por otro lado, el día 20, Monseñor, se celebró la 61 Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Y hubo una celebración preciosa en ese cuarto domingo de Pascua del Buen Pastor. Ahí estamos viendo las imágenes. Ha precedido... Sí, fue una celebración muy emotiva. Participaron los seminaristas del Seminario Mayor, del Seminario Menor, Buen Pastor, el Seminario Redentores Mater, una sinfonía de religiosas. Y realmente estaban muy contentos, decía, por la cantidad, que tenemos realmente una buena cantidad, pero decía que no estamos satisfechos. Queremos más y necesitamos más vocaciones. Y compartir, pues, esta Eucaristía con fe, con esperanza, realmente fue motivo de mucha alegría para todos los que nos dimosita allí en la parroquia San Antonio de Pagua. Hay que seguir animando a toda nuestra iglesia, el Padre Franklin, que está haciendo también un trabajo hermoso, ahí de cercanía con los jóvenes, y están surgiendo muchas y nuevas vocaciones. Claro, la demanda también es grande, por eso hay que seguir orando, también participando y promoviendo en todo sentido. El día 23 de abril, ¿qué tenemos? Hubo la rueda de prensa de la Vicaría Episcopal de la Pastoral de Adolescencia y Juventud del Arquidioces de Santo Domingo. Ahí se ofreció detalles sobre el Congreso Arquidiocesano de la Pastoral Juvenil, con el lema, Creados a su imagen y semejanza, mediante la rueda de prensa desde el Arquidiocesano de Santo Domingo. Ahí están los jóvenes de la Pastoral Juvenil promoviendo ese Congreso. Ese Congreso terminó hoy, el Congreso. Ah, que termina hoy, sí. Termina hoy, ese Congreso. Terminó. Bueno, pues entonces, los jóvenes activos siempre. Por otro lado, también vemos el 25 de abril, 25 de abril, el Vianluci, con el lema consagrado, Orante Peregrino de la Paz. Ahí tuvo también la Vicaría de la Vida Consagrada en esas actividades. Y el Mining de Vida es un conjunto de conferencias de crecimiento familiar de Televida que ha preparado para toda la sociedad, de manera que hemos tenido también el sábado pasado esa actividad muy buena. Y también agradezco a cada uno de aquellos que fueron a apoyar y que participaron, tanto a nivel espiritual como a nivel financiero, como a nivel familiar. Charla para todos. Tenemos que reforzar la formación en la feligresía, en la sociedad, en sentido general. Queremos familias unidas, familias santas, familias llenas de armonía, de paz y nunca con violencia. ¿Algo más? Bien, pues simplemente invitarles a la ordenación sacerdotal de siete nuevos sacerdotes que tendremos mediante nuestra arquidiócesis. Eso será el 29 de junio a las 9 y 30 de la mañana en el pabellón de Balon Magno, Parque Mirador del Este. Y esos jóvenes son Stormy, Jacobo, Jonathan, Daniel, José Manuel, Ronald, Germán, por imposición de manos de nuestro señor alzobispo, monseñor Francisco Osorio Acosta. Pero ahí estaremos todos y todos están invitados a participar en este gran acontecimiento eclesial arquidiocesano y que es una bendición y una gran alegría para nuestra iglesia. Queremos que no se queden como espectadores. Pueden seguirlo por la televisión, lo vamos a transmitir, pero ahí están como espectadores. Queremos que sean actores, que vayan a la celebración litúrgica, que estén en la celebración litúrgica. Ojalá que puedan participar allá en ese lugar. Y lo bueno es, monseñor, que ahí hay espacio para todo. Parque Mirador del Este, pabellón de Balon Mano. De manera que ahí tenemos que ir a apoyar también y orar por las vocaciones. A veces... ¿Pero dónde es que queda eso? Eso es en el Parque del Este, monseñor. ¿Por el Faro? Al Faro, al lado del Faro. Y ahí todo el mundo sabe dónde está. Y hay que decir también que muchas veces, en muchos lugares, hace falta sacerdote. Aquí va creciendo muchísimo la ciudad y hay que apoyar las vocaciones para que surjan, para cada uno de sus residenciales. Usted pasa por un camino y ve un solar vacío. Y vuelve y pasa y ve un residencial. Entonces hay que buscar a la demanda, buscar también sacerdote. Pues nada, llegamos al final. Vamos a... El monseñor le da la bendición especial hoy para todos ustedes. Bien, Señor, te damos gracias. Tú eres el Dios de la vida. En ti se fundamenta nuestra dignidad como humanos. Y también toda autoridad religiosa o civil viene de ti. Así que gracias por este momento. Gracias por este amor tan grande que tiene a cada persona. Queremos encomendar a estos hermanos nuestros que van a ser ordenados desde ya. A la Santísima Virgen María, diciendo, Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres desde todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Le pido, monseñor, que también que los dos sintiamos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. 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 Gracias por ver el video.